15 años, Guatevisión. Y magos profesionales se darán cita en el Teatro Mágico de Marcel para presentar un show espectacular a beneficio de la Fundación Agentes de Cambio. Renato Martínez nos dice de qué se trata. Me gustaría mucho hablar de la temática del show que el público va a poder disfrutar aquí en el Teatro Mágico de Marcel. Muchas gracias, pues nos alegra mucho tener mucha variedad, ya que cada uno de nuestros magos de los jaguares, jaguares, magos de gran jaguar, pues tienen diferentes especialidades. Tenemos hipnotistas, tenemos los que hacen grandes ilusiones, los que hacen palomas o hacemos palomas, porque a mí me encanta hacer magia con palomas. Uno de nuestros nuevos talentos es el mago Sony, que se hace una producción de sombrías muy vistosa. Los magos de cerca, que va a dar una bienvenida con magia con monedas, magia con cartas. O sea que esta noche va a ser extraordinaria. Va a haber mucha magia porque es la magia del amor, porque no nos olvidemos que estamos haciendo una labor social para agentes de cambio. Entonces esperamos que con la ayuda de ustedes o la ayuda del público podamos lograr realmente el objetivo de llevar una ayuda, porque es únicamente una ayuda. Esto lleva mucha inversión, pero estamos poniendo el granito mágico de arena. Bueno, agentes de cambio realiza trabajo acercándose con la población que se encuentra en situación de calle en nuestra ciudad de Guatemala. Visitamos diferentes focos donde de alguna manera pues compartimos con ellos alimento, ¿verdad? Alimento, en este caso estamos hablando de panes, de llevarle cenas a las personas, a los niños. Es triste, lamentable, pero es una realidad en Guatemala, ¿verdad? Y aparte de eso también contamos con una casa hogar que se llama Agentes de Cambio Guatemala, que ahí tenemos a los niños y madres también que están en proceso de rehabilitación. Dentro de nuestros ejes de trabajo que tenemos dentro de Agentes de Cambio se podría decir que tenemos como una base lo que es la salud, por ejemplo, ¿verdad? También le damos acompañamiento médico a los niños, obviamente a través de voluntarios, ¿verdad? También le damos alimentación, también por otro lado la educación, nuestros niños estudian, ¿verdad? Creemos que parte del desarrollo integral de la niñez en Guatemala debe de ser la educación, obviamente acompañado con una buena alimentación. ¿Y por qué no decirlo? Pues debajo de un techo, ¿verdad? Acompañado también de ropa, de las diferentes necesidades que esta niñez presenta. Sábado 21 a 7 de la noche, domingo 11 de la mañana va a ser un show familiar, o sea que el show del sábado va a ser distinto al de la mañana del domingo. Ya que sabemos que el domingo van a venir muchas familias, entonces tenemos, tengo el Correjo Blasco invitado. Literalmente estamos como que a punto de entregar la casa donde tenemos a los niños, a las mujeres, por falta de recursos. Eso creo que es muy, muy directo. Y por otro lado, pues invitar a las personas para que asistan a este evento. Es un evento en beneficio de la población en situación de calle, específicamente para los niños y las mujeres que viven dentro de la casa de agentes de cambio Guatemala. Los niños merecen una oportunidad. Jorge Hernández, Renato Martínez, que esté bien. Para finalizar, los dejamos ahora con los deportes, el resumen nacional e internacional. Tengan ustedes buen provecho. Oscar Ovidio y Saula Ardijo volverá a vestir la camisola del equipo fronterizo debido a la baja por lesión del costarricense actual goleador del equipo Ángel Porras, quien estará fuera de las canchas por más de 15 días prácticamente, podría perderse la recta final de la fase de clasificación del certamen. Esta será la octava ocasión que Isaula vuelva a vestir la camisola del equipo. Solo la liga mayor ha anotado más de 100 goles. Como Alacateco, Municipal Heredia y Antigua han sido sus mejores cosechas, en total 97. Asimismo ha jugado un marquense y los desaparecidos Jalapa y Zacapa, respectivamente. La NBA, con más de 22 millones de espectadores, batió este año su récord de asistencia a los estadios, confirmó la organización cuya temporada regular finalizó este miércoles. Según datos revelados, se vendieron 22.124.559 entradas, esperando el anterior récord de 21.997.412. Las arenas norteamericanas tuvieron una afluencia del 95% de su capacidad, o lo que es lo mismo, 17.987 personas acudieron por promedio en las harinas por las 17.884 del año pasado. Desde la temporada 2014-2015, el número total de espectadores, así como la media de los mismos, no ha dejado de crecer, en paralelo con el dominio de los Golden State Warriors y su gran rivalidad con los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Por una Guatemala en paz, noticiero Guatevisión, Luis López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!